de que él le había dicho en una ocasión que le iba a dar un tiro y le iba a mandar a quitar el motor hoy fueron apresados los que lo atracaron y le dieron el tiro supuestamente por donde dejaron fue lo atraparon supuestamente vamos a ver en que va a quedar ese caso porque ya apresaron supuestamente lo que se habían robado ese motor ese es el motor que se había robado que el motoconcho acusó de que Momón tenía que ver con el robo de ese motor ya apresaron los supuestos dos delincuentes entonces ellos dirán si Momón tiene que ver con ese caso o no tiene que ver porque ya el caso está claro de acuerdo veamos la historia de este caso tenemos fotos donde están los delincuentes donde están las fotos los delincuentes no, no porque ese es el dueño y ese Momón entonces son esos esos motores mira a ver porque no veo no veo no veo los tipos serán esos ¿eh? pero ya que mostró el que cologe entonces pero es que no veo la explicación que no me han explicado bien si son esos los del caso o no eso son los del caso ok o está bien ok me informan que sí que son esos entonces después yo voy a informar que se ha hecho o no me dicen que fue en esos los que le quitaron el motor bueno ahí está un caso que está resuelto ya ese caso de el joven que acusaba a Momón o el motoconcho que acusaba a Momón en ese caso ya está aclarado ahí eso es así continuamos un joven un pleito fue a Nacaoba Homón hola Gracias.